Hay que ver eso, la situación de la afición para mí va a ser la misma, esto se conjuga, es deporte y la gente que le gusta el sóccer también le gusta el americano y viceversa. Eso de que solamente hay de sóccer y solamente americano yo creo que no es cierto. Siempre veníamos a jugar aquí y es una sensación diferente, ¿verdad?, representar a la universidad en el estadio universitario. Hoy les toca a nuestros muchachos tener ese honor, ese gusto. Muy buena porque son, digamos que nuestros hermanos, porque representamos ambos a la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues está muy bien venir aquí para convivir un ratito con el Tuca y con los jugadores. Es algo grandioso porque nosotros a veces vamos a verlos a ellos, que los apoyamos porque es el equipo de la ciudad, de San Nicolás y que nos puedan ver sería algo muy grande porque sentiríamos el apoyo de ellos también. Sí, pues es parte de, pues somos jugadores americanos y pues bromeamos y todo y a lo mejor ellos no lo agarraron bien, de buena forma, como broma, pero pues no, no fue nada grave. Hoy no hay diferencias. Pues hoy la diferencia es, pues ellos cobran, o sea. Eso es para bien de toda la comunidad, de toda la sociedad que, tanto como nosotros duramos 32 años sin quedar campeón y ya lo quedamos hace dos años, también es importante que también el equipo de soccer lo quede porque creo que sería una alegría para toda la afición, tanto auténticos tigres como para los tigres de soccer. Sí, ya habíamos tenido la oportunidad de que ellos nos hayan visitado a nosotros ahí cerquita, pero bien, creo que es una bonita experiencia porque como lo he comentado ahorita, nos deja claro que hay una unión, se va agarrando una identidad de lo que vienen siendo auténticos tigres y tigres de fútbol soccer. ¿Para qué? Para bien común de la comunidad, que ahorita las circunstancias son un poquito difíciles.